Hace poco más de una semana fue lanzado Battleborn, la nueva propuesta FPS de Gearbox Software y 2K Games. Aunque el juego tuvo una beta abierta y existe un saludable número de jugadores, muchos todavía no están familiarizados con este título. Otros dudan si comprarlo ante otros lanzamientos inminentes, y algunos más creen equivocadamente que es demasiado parecido a otras propuestas nuevas en el mercado. Pero no te preocupes, en este video te guiaremos para que conozcas el contenido del juego, su propuesta de juego y evaluaremos el valor que ofrece por tu dinero. Battleborn es un shooter de primera persona que integra elementos del género MOBA a su modo multijugador. En su versión de consolas es vendido a precio completo, es decir, 60 dólares o 1,060 pesos mexicanos en tiendas. Pero en su versión de PC puede ser encontrado por tan solo 599 pesos mexicanos, un precio bastante razonable. Ofrece una campaña que puedes completar en multijugador o en solitario. Tres modos de juego versus y 25 personajes totalmente distintos en personalidad y estilo de juego. Aunque debes desbloquear muchos de ellos jugando partidas en línea o completando misiones de historia. En cuanto al contenido, se trata de una oferta muy completa, aunque el modo de historia no es el énfasis principal, pero sí te ayuda a darte nuevos héroes, equipo y recompensas. Battleborn es un título altamente rejugable y está enfocado al versus. El modo principal se llama fusión y es una mezcla entre FPS y MOBA en el que debes guiar a personajes súbditos en el campo enemigo y obtener la victoria. Otros modos de juego son incursión, donde destruyes una base enemiga y devastación, donde capturas puntos de control. Otro elemento de rejugabilidad es el sistema de hélice, en el que eliges las habilidades de tu personaje, y el sistema de rangos con el que subes de nivel. Por último, el botín o ítems obtenidos tras cada partida permiten personalizar un loadout para cada héroe, con lo que el juego presenta un sistema bastante complejo y aceptable de progresión. Una de las comparaciones más comunes entre ciertos usuarios es asegurar que Battleborn es muy semejante a otros juegos actuales. Lo anterior es falso. Battleborn es un shooter con elementos RPG y MOBA, en el que puedes construir torretas y estructuras para cambiar el flujo de la partida. Es un juego donde subes de nivel en cada partida, además de fuera de la partida, el loot afecta las características de tus personajes, y cada héroe es bastante difícil de dominar. Por lo tanto, Battleborn es un juego un poco más complejo y para un jugador más comprometido, dispuesto a dominar héroes más difíciles y aprender sobre sus árboles de habilidades y el mejor gear para ellos. Como conclusión, podemos decir que Battleborn sí vale la pena por tu dinero, pero depende de lo que quieras. Si quieres algo original, interesante y un poco más comprometido y duradero, búscalo. Si buscas algo más sencillo y casual, busca otros títulos. Sin embargo, sea cual sea tu elección, el juego tiene un número saludable de usuarios actualmente, por lo que no será una mala elección por tu dinero.